El saxofón Ay ló la la, ay ló la la, ay ló la la, ló ley ló la Oigan el saxofón que yo quiero bailar Oigan el saxofón que yo quiero bailar Con el sonido así me voy a enamorar Con el sonido así me quiero enamorar Oigan el saxofón que yo quiero bailar Oigan el saxofón que yo quiero bailar Con el sonido así me quiero enamorar Con el sonido así me quiero enamorar Oigan el saxofón que yo quiero bailar Oigan el saxofón que yo quiero bailar Con el sonido así me quiero enamorar Con el sonido así me quiero enamorar Oigan el saxofón que yo quiero bailar Oigan el saxofón que yo quiero bailar Con el sonido así me quiero enamorar Con el sonido así me quiero enamorar ¡Gracias!